Este es el nuevo Dodge Attitude, vamos a conocerlo. Nos platica la marca que este es un sedán con el mayor rendimiento en el mercado, que no hay otro que tenga mejor rendimiento. Tiene un tanque de 42 litros y aguanta 1200 kilómetros en carretera. Esto quiere decir que si tú viajas de la Ciudad de México para Monterrey, puedes llegar con solo un tanque, es algo impresionante. Esto de la mano de una transmisión de 5 velocidades o automática continuamente variable CVT. En números cerrados y hablando generalmente, el rendimiento que nos otorga este nuevo Dodge Attitude es de 20.3 kilómetros por litro, en Ciudad 26.6 kilómetros por litro en carretera y combinado 22.36 litros. Por Dios, esto es algo que nadie más tiene. Con solo acercarte con tu llave en mano, podrás abrir tu carro. Mientras que para encenderlo, solamente es necesario presionar el botón Start-Stop. Además, podemos visualizar el rendimiento en el clúster y el símbolo de eco se va a encender cuando el consumo de combustible sea menor a la velocidad determinada. Sobre su seguridad, cuenta con su tercera luz de freno y tiene funciones especiales al apagar el auto. Por ejemplo, la luz interior, 15 segundos después de apagar el auto, se apaga y las luces de los faros se apagan también automáticamente. Además, nos ofrece bolsas de aire frontales en todas las versiones, como podemos ver, e inmovilizador de motor al apagarlo, se bloquea el sistema para que no se lo roben. Y con la distribución electrónica de frenado, o sea, EVD, no importa el terreno ni las condiciones climáticas. Esta característica regula la presión del freno de adelante hacia atrás para optimizar distancias de frenado y con el sistema de frenos antibloqueo, o sea, ABS evita que las ruedas se bloqueen a través de la variación de la fuerza de frenado para que ninguna de las cuatro ruedas patine, lo que permite mayor control y menos distancia requerida para frenar. En tecnología encontramos una pantalla táctil de 7 pulgadas, completamente touch, en donde vamos a poder conectar el celular que sea, ya sea Apple CarPlay o Android Auto. Esto quiere decir que en todas sus versiones tiene conectividad inalámbrica. Ahora vamos a platicar un poquito de su exterior. Miren, en la versión SXT, que es la más equipada, viene con rines de aluminio en 15 pulgadas. En esta versión tiene 14 pulgadas con copa. Las manijas de la puerta y los espejos laterales los encontramos al color de la carrocería. Y en la versión SXT lo encontramos con faros contra niebla. Hablemos de su cajuela. La capacidad que tiene la cajuela del nuevo Dodge Attitude es impresionante. 358 litros para almacenar lo que tú quieras. El sedán con el mayor rendimiento del mercado. Es el nuevo Dodge Attitude. Ven a conocerlo. ¡Suscríbete al canal!